En este vídeo verás cómo montar un sistema de iluminación de emergencia muy simple de hacer. Si quieres ver cómo se monta, quédate hasta el final del vídeo. Para realizar este proyecto utilizaremos un transistor NPR. En este caso he optado por utilizar el BD243, puesto que soporta hasta 6 amperios de corriente. Este dato es importante ya que de ello depende utilizar un adaptador u otro. Comenzaremos conectando el negativo del diodo a la base del transistor y el positivo al emisor. Luego conectaremos el negativo de otro diodo a la base del transistor. Ahora conectaremos una resistencia de 100 ohmios al positivo de este mismo diodo. Y otra resistencia de 56 ohmios al colector del transistor. Para poder tener una mayor visibilidad cuando el circuito funcione, utilizaré una matriz de 25 diodos LED. Conectaremos el negativo de la matriz o del diodo LED a la resistencia de 56 ohmios y el positivo a la resistencia de 100 ohmios. Antes de continuar, tengo que aclarar que el circuito funcionará más o menos a unos 5 voltios. Por lo tanto utilizaré un conector USB. Conectamos el positivo del conector al positivo de los diodos LED y el negativo lo conectaremos a la base del transistor. Una pieza muy importante para este proyecto es la batería, puesto que ésta dará la energía a los diodos LED cuando se vaya la luz. Conectaremos el negativo de la batería al emisor del transistor y el positivo de la batería al positivo de los diodos LED. Hecho todo esto, tendríamos el circuito terminado. Una vez terminado el circuito, aquí tenéis el esquema para el sistema con una batería de 3,7 voltios. En el caso de utilizar una batería de 3,2 voltios, tendremos que añadir un diodo en serie al diodo 2. Una vez dicho todo esto, vamos a realizar las pruebas. Test 01 Os habréis dado cuenta de que una vez terminado el circuito, los diodos LED permanecen encendidos. Esto es debido a que el circuito no detecta ninguna fuente de tensión. En el momento en el que nosotros conectemos el circuito a un adaptador USB, éste apagará los diodos LED. Ahora bien, si en la instalación deja de haber electricidad, el adaptador dejará de recibir corriente. Por lo tanto, a su salida habrá 0 voltios. Esto activará el circuito, haciendo que los diodos LED encienda. Pues hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, dale a like, comparte y comenta. Si quieres ver más contenido, suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!